Yo lleve a Duma a casa, pero él también me llevó a otro lugar. Encontrar el verdadero hogar de Duma me regresó a el mío y me enseñó que el amor no se acaba cuando el tiempo pasa, ni cuando se vive en sitios distintos o cuando alguien se ha ido. Así sucedió entre Duma y yo. Duma y yo. Duma y yo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!